Las decenas de personas de Texas y California están llegando constantemente a nuestra región. Se están quedando a vivir en el noroeste de Arkansas de acuerdo con el Departamento de Administración del Estado. Aunque por los momentos se desconoce el total de personas que actualmente se están moviendo de Florida, pero estaremos trayendo esos números próximamente. Aquí tenemos la información sobre el por qué el Estado Natural es un imán para que la gente venga a nuestra región. Según los datos del Departamento de Finanzas y Administración del 2022, miles de personas recientemente eligieron a Arkansas como su hogar. Es posible que se haya preguntado ¿Cómo está arrastrando eso? La respuesta a esto es el número de transferencias de licencias y registros de vehículos de conductores de otros estados. Aunque podría haber una buena explicación de por qué la gente quiere venir al Estado Natural, somos un imán para el talento en este momento porque tenemos muchas oportunidades de un extremo al otro del Estado, dijo Randy Sook, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Arkansas. Arkansas es el hogar de muchas empresas nacionales e internacionales y tiene un crecimiento comercial en auge. No fue hasta que el Estado publicó cierto informe para ver cuántas personas de todo el país están atrayendo nuestra economía local. Los funcionarios de la DFA pudieron investigar quién ha estado viniendo a Arkansas por la cantidad de transferencias de licencias de otros estados. Los resultados los sorprendieron. Estos son los 10 principales lugares desde donde se muda la gente según la transferencia de licencias. Y miles de personas recientemente eligieron a Arkansas como su nuevo hogar. Estos son los 10 principales estados desde los que se están mudando en números redondos. Texas 9500, California 5300, Oklahoma 3300, Florida 2800, Tennessee 2500, Louisiana 2300, Colorado 2000, Arizona 1800, Illinois 1700, Mississippi 1500. Los funcionarios explicaron que California era algo que no esperaban ver. Crocker Kansas está pasando por alto en estas historias nacionales sobre los californianos que se mudan a Texas y Tennessee. Creo que Arkansas debería ser parte de esta conversación, dijo Scott Harding de la DFA, y que no solo California estaba en la lista, sino que otros estados como Colorado e Illinois se ubicaron entre los 10 primeros. Suk dijo que podría deberse en parte a la creciente economía de Arkansas y espera mantener este impulso. Tenemos un presupuesto equilibrado, hemos tenido superávits que continúan y realmente hemos tenido una reducción en nuestras tasas de impuestos sobre la renta, dijo Suk. Así que la economía del estado de Arkansas va en crecimiento y la población no se diga. El factor que tres compañías multinacionales se encuentren en el noroeste de Arkansas es un impulso enorme. El capital invertido para la comunidad por la fundación Walton, entre otras, es muy grande. También junto con los parques, centros comerciales, bancos, museos y más, la plusvalía de la región crece sin obstáculos. También corporaciones como Tyson están centralizando sus corporativos y se calcula que son más de 2.000 familias que están por moverse para el noroeste de Arkansas sin contar con todos los corporativos enormes que se están moviendo para acá.